Música Este club de potenaje comenzó el 13 de enero del 2015 Empezamos con 12 niñas, ahora tenemos alrededor de 20 niñitas que están en una categoría mini infantil, pre básica, infantil intermedio Tenemos dentro de la edad de 20 niños, tenemos un solo varón, que es Marito Nosotros postulamos este proyecto para poder obtener herramientas para nuestra niñita ya sean ruedas, rodamientos, equipamientos, todo Tuvimos la ayuda de mucha gente, entre ellos fue el diputado Enrique Barrizenberg la consejera regional Edice Ayane, el encargado de deporte de la comuna de Penco, Caraguayo y el concejal Alejandro Reyes Tenemos un campeonato nacional que a fines de año, que es el 31 y 2 de diciembre que se nos viene ahora en Chile, al cual tenemos que participar y este proyecto nos va a servir bastante porque ya las niñitas van a estar más equipadas con el tipo de ruedas Enormemente agradecido del colegio, en particular del refugio de aquí de la comuna de Penco que es su director del José de Castillo y su sostenedor José Burgo Amablemente nos han facilitado el establecimiento para que las nuestras niñitas puedan hacer su entrenamiento aquí en el colegio Así que enormemente agradecido del colegio, el refugio de la comuna de Penco Este año el Club de Patinaje Artístico Penco está participando en las fechas de la Federación Chilena de Jockey y Patinaje Son las primeras fechas que se organizaron a través de la Liga Sur En estas competencias están participando 12 deportistas del Club de Patinaje Artístico Penco 11 niñas y un varón Cabe más decir que está abierta la invitación para todos quienes deseen practicar este deporte Están abiertas las inscripciones para todo quien desee aprender a patinar No sea tanto a nivel competencia sino que también de forma recreativa ¡Gracias! ¡Gracias!